Este 4 de octubre se celebra el Día de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal. Parece muy bien que haya un día dedicado a los animales. Los días tenía que ser, pero vamos, que está muy bien porque los animales son los animales mejores de la tierra. Te merecen mucho de nosotros. Como protectora de animales, pues todo lo que sea darles visibilidad y voz, yo creo que está muy bien. Y además que la gente se anime a tener animales, que es una experiencia muy buena en la vida. Los perros y los gatos son los animales que más conviven en el día a día de las personas. Bueno, la encontraron en un pueblo y estaba suelta y tal, y me la dieron a mí. Todo tipo de animales. Y luego ya, pues bueno, gatos, cuando me fui a un piso, y ahora la perrita esta que llevo ya 10 años con ella. Tenemos un conejito en casa. Todos coinciden en lo mismo, es un amor incondicional. Se aporta compañía, porque al final terminan convirtiéndose en un miembro más de la casa. Es la alegría de la casa. Por mucho que les regañe, siempre están ahí. No es como las personas, que no guardan rencor ni nada. Son, también dan trabajo, pero compensan más las alegrías que te dan. Que más que muchas, bueno, parece una barbaridad decirlo, que más que muchas personas, pero, no sé, me da todo el cariño del mundo, me, no sé, es un amor. Son unos compañeros estupendos de vida, te dan muchísimo cariño, mucha compañía, te, no lo sé, bueno, ellos que yo creo que eso, que son, no piden nada a cambio, ¿no? Aunque es importante concienciarse y responsabilizarse en el cuidado de nuestra mascota, porque muchos son abandonados. Que eso de tener una mascota, para luego no poder sacarlos, que disfruten, y una mascota es un miembro más de la familia. Entonces, hasta que no he podido, no lo he tenido. Porque es bebé, y entonces, qué bonito, qué bonito, y luego crece, ya no es tan bonito, y ya me molesta, pues lo regalo, lo, no, 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 no. Pues que tengas la capacidad de hacerte cargo de él, es un compromiso que tú adquieres para toda la vida del animal. Y hay unos gastos veterinarios que tienes que asumir, y cada animal es diferente, tienes que saber cuál es el que mejor se puede adaptar a ti, a tu ritmo de vida, no todos tienen la misma actividad, hay de todas las edades, de todos los tamaños. Y sobre todo eso, saber que es un compromiso que tú adquieres, el abandono nunca es una opción, y es parte de tu familia. La adopción es una de las alternativas para salvar la vida de estos seres vivos que tanto queremos y tanto nos aportan. Todos ellos están buscando un hogar, aquí tenemos, ya digo, de todas las edades, de todos los tamaños, adecuado para perros y gatos, tenemos perros y gatos. Más de 200 de cada uno que esperan un hogar, todos son víctimas del abandono, por eso digo que hay que ser muy responsable a la hora de decidir, tener un compañero en tu vida. Desde las organizaciones internacionales insisten en recordar la importancia de todas las especies animales que habitan en el planeta. Además hacen hincapié en fomentar una nueva cultura del respeto y sensibilidad para hacer de este mundo un sitio más justo para todos.